La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, canceló la personería jurídica de 45 organizaciones no gubernamentales, entre nacionales e internacionales, durante el último mes. Se aprueba en lo general el dictamen presentado. La mayoría de las organizaciones clausuradas se dedicaban a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la promoción de la salud y la participación ciudadana. Ahora puedo decir que soy una mujer empoderada. El Ejecutivo alegó que las organizaciones obstaculizaron el control y vigilancia del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, las ONGs afectadas desmienten la versión oficial. Oxfam siempre ha respetado la legalidad en el país. Para mí lo más difícil es el reconocimiento, porque nosotros como mujeres aportamos creo que más del 50% de producción a este país. Oxfam es una organización internacional que realiza labores de asistencia humanitaria en al menos 90 países y tenía presencia en Nicaragua desde hace 40 años. Las grandes problemáticas que enfrentamos en la comunidad. Las ONGs denuncian que el Ministerio de Gobernación les impuso trabas administrativas para justificar la cancelación de sus operaciones. En varias ocasiones hemos intentado presentar los estados, tanto financieros como los informes de los proyectos, pero nos han pedido en reiteradas ocasiones llenarlo en otro formato, con otra manera, dando largas a esto, lo cual ha dificultado justamente cumplir con la nueva legislación. De hecho, en una ocasión hemos tenido que pagar una multa por ese incumplimiento. Entonces, desde nuestra perspectiva, no estamos operando desde la ilegalidad. Red Local es una federación de organizaciones no gubernamentales que también fue cancelada. Desde 2006 impulsó estrategias de desarrollo económico local y promovió la participación ciudadana en el interior del país. Cuando cambió la junta directiva, el Ministerio de Gobernación no reconoció la nueva junta directiva. Nosotros intentamos inscribir la nueva junta directiva y fue negado el derecho que teníamos como organización registrada a poder obtener la certificación de cumplimiento y la constancia de la junta directiva, que son los dos documentos legales que establece la ley 147. Ellos nos decían que estaban en revisión de nuestros documentos. Nosotros les conversábamos que nos pasara por escrito. Nunca hubo nada formal. Todo ha sido verbal. Incluso las cartas que nosotros, donde solicitábamos estos documentos, nunca fueron recibidas por la institución, en este caso por el Ministerio de Gobernación y la Oficina de Personería Jurídica. Y a partir de ahí, entonces, lo que nosotros notamos es que había una voluntad política para tratar de silenciar y detener el trabajo que nosotros veníamos desarrollando. La embestida contra las ONGs también incluyó al Colectivo de Mujeres de Matagalpa, una organización feminista que desde 1986 promovía los derechos a la salud y la educación y asistía a mujeres en situaciones de violencia. En el 2019 nos dieron la carta de la constancia de legalidad en el primer trimestre, pero después de esa carta no hemos vuelto a recibir atención de parte del Ministerio de Gobernación, porque las veces que hemos ido con estos informes, las veces que hemos ido con nuestros informes económicos, financieros, cumpliendo con la ley 147, no se nos ha recibido. Siempre se nos han puesto trabas durante treinta y pico de años. Nosotras nunca hemos faltado con nuestra responsabilidad de entregar toditos nuestros informes. El ataque contra las organizaciones no gubernamentales inició en diciembre de 2018, cuando el orteguismo canceló la personería de 10 ONGs que promovían la democracia y la defensa de los derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. Rechazamos categóricamente que estamos ilegales. En julio de 2021, el gobierno también canceló la personería jurídica de al menos 15 asociaciones médicas, que alertaban a la población sobre el avanza de la pandemia de la COVID-19 en el país. El cese de sus operaciones afecta directamente a miles de ciudadanos. Teníamos en marcha proyectos con 56 organizaciones nicaragüenses. Canalizamos recursos de varios donantes. Solo el año pasado analizamos 4.5 millones de euros, cerca de 5 millones de dólares. O sea, no es un monto insignificativo en la situación, en el contexto actual social, de salud pública y de desarrollo en Nicaragua. Y 28 proyectos, de hecho, han sido de carácter humanitario. O sea, proyectos que responden en la costa atlántica norte, sobre todo a lo que fueron los dos huracanes del año pasado. Y en la costa pacífica, en lo que se llama el corredor seco, también la respuesta con medios de vida a la población afectada por la sequía prolongada de esta zona. También incluye medidas de salud, prevención de COVID-19 y en la costa atlántica, pues la reconstrucción de vivienda, la rehabilitación de sistemas de agua potable. Y pues todas estas actividades hemos tenido que suspender. Oxfam contaba con proyectos que beneficiaban a decenas de miles de nicaragüenses. En el año pasado, nuestro cálculo es de 130 mil personas, digamos, beneficiarios de forma directa de nuestros programas. Y bueno, toda esta información que disponemos también disponemos para el gobierno. No hay ningún secreto, no estamos escondiendo nada, la información de los beneficiarios, que es lo que nos piden, los proyectos, las organizaciones, la proveniencia del financiamiento de los donantes. Toda esta información lo disponemos para el gobierno también. En el norte del país, centenares de mujeres que padecen situaciones de violencia tampoco recibirán asistencia. Miles de mujeres campesinas rurales que trabajan dentro de las comunidades han recibido el apoyo y el acompañamiento a través de los diferentes proyectos de cosecha de agua, de agroecología. Se han desarrollado una serie de proyectos vinculados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en todo el sentido de la palabra. En el sentido del cuido de la salud, en el sentido del cuido de la educación, en el sentido del cuido del ambiente, en el cuido del ejercicio de derechos. Toda esta propuesta social, organizativa, es enorme porque tiene unas raíces muy grandes que se están vinculando al trabajo con la niñez, al trabajo con las adolescentes, los adolescentes y los jóvenes en todas las comunidades que tienen una amplia red de animadores culturales, bibliotecarios rurales. Hay 17 espacios de bibliotecas rurales establecidas, funcionando desde hace más de 20 años en todas las comunidades. Son los únicos espacios que hay en esa comunidad fuera espacio educativo, espacio informativo, espacio cultural, donde las niñas y las niñas encuentran su espacio para el ejercicio de sus derechos y para el aprendizaje. Los beneficiarios de las organizaciones de sociedad civil son precisamente la población nicaragüense en términos generales y en términos particulares las poblaciones a nivel local donde se tenía trabajo con organizaciones a nivel municipal sobre todo. Red local impulsó la descentralización de la participación ciudadana y municipal en el interior del país. Red local desarrolló y promovió la elaboración de políticas públicas como la ley de participación ciudadana, la ley de transferencias municipales, la ley de autonomía municipal. Fueron de las grandes leyes que venía empujando Red local durante todo su trabajo. El cierre de los espacios para la sociedad civil significa la anulación de facto de los derechos de asociación. Aquí lo que está en juego es el derecho a la cooperación al desarrollo. Aquí lo que está en juego es el pilar, el tercer pilar fundamental para un Estado democrático que es la sociedad civil. La sociedad civil en los estándares internacionales juega un rol importante para el proceso de auditoría social, para los procesos de desarrollo de las poblaciones locales y que lamentablemente el régimen no está dispuesta a mantener en el país. Esto pues transmite el mensaje de que hay una estrategia de cerrar lo que es el espacio de la sociedad civil, las actividades del desarrollo proporcionadas por la sociedad civil que en nuestra opinión son muy importantes para cualquier país, para cualquier democracia. Cualquier democracia, cualquier sociedad requiere de una sociedad civil activa e independiente y bueno pues esta posibilidad se está cerrando en Nicaragua en este momento. Nosotros tenemos un compromiso histórico con el pueblo de Nicaragua y esperamos que en un momento en el futuro podremos retomar este compromiso con el pueblo de Nicaragua. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.